A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Levántate, hemos titulado a esta serie, es la tercera entrega Estamos en Números 10.35 Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha Moisés decía, levántate oh Señor y sean dispersados tus enemigos Huyan de tu presencia los que te aborrecen Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve oh Señor A los millares de millares de Israel Señor para esto nadie es suficiente Para ser mensajero Quiero esconderme en Cristo Quiero reconocer mi incapacidad Y pedirte Espíritu Santo tu obra, tu ministerio, tu magisterio en este momento Gracias porque eres tan bueno y tan fiel Que cuidas de nosotros y que siempre nos estás Señor exhortando, animando Y dándonos tantas verdades que son como perlas, como joyas Que acumulamos en el tesoro, en el depósito del Espíritu Cosas que usamos También guiados por tu Espíritu Como esta oración, levántate Y todo lo que con ello nos estás revelando Señor Háblanos, enséñanos, bendícenos Y glorifícate Señor Como siempre te pedimos Glorifica tu nombre Santifica tu nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya En el primer mensaje vimos que levántate Es una poderosa oración Y en el segundo mensaje Vimos que cuando decimos levántate Señor en el Nuevo Testamento Equivale a decir glorifica tu nombre Santifica, santificado sea tu nombre Y que estamos poniendo el nombre del Señor en alto Sobre toda necesidad Sobre toda realidad Poniendo el nombre de nuestro Dios Que es poderoso Sobre cualquier aspecto de nuestra vida Donde necesitamos su manifestación Hoy vamos a ver en esta oración Levántate Algo más Dijimos que conectado con esto que hacía Moisés Cuando Israel se ponía en marcha Allá en la travesía del desierto Moisés decía levántate Señor La gloria de Dios se manifestaba en una nube Y Moisés estaba seguro de que Solamente si Dios iba adelante guiándoles Y sobre ellos protegiéndoles Si el Señor se levantaba Entonces podrían vivir en un lugar inhóspito Como es el desierto Y podrían vencer a sus enemigos Así que vimos que es una oración Levántate de protección, de guía, de victoria Y de pedirle al Señor también que Él reine Que Él resplandezca Y vimos que está muy relacionado con Números Capítulo 6, retrocedemos de nuevo A lo que el Señor enseñó En Números, capítulo 6 Y también algunos textos Con la ayuda hoy de Ana Creo, Ana Carolina Ah no, ¿quién está entonces ahí? Ciara, con la ayuda de Ciara Los estamos proyectando En Números, capítulo 6 El Señor mismo le enseñó a los sacerdotes A orar de esta manera Les encargó la oración Llamada oración o bendición sacerdotal Así Números 6, 22 Entonces habló el Señor a Moisés Diciendo Habla a Aarón y a sus hijos Que eran los sacerdotes, ¿verdad? Aarón y sus hijos que ministraban Y diles Así bendeciréis A los hijos de Israel Pero es que en el 27 dice Así invocarán mi nombre O así Pondrán mi nombre Sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Entonces vimos como En la bendición sacerdotal Estaban poniendo el nombre en alto Y por eso está relacionado con Lo de glorifica tu nombre Pon tu nombre en alto Santifica tu nombre Levántate Señor Levanta tu nombre Levántate tú Y reina Sobre toda necesidad Sobre toda nuestra realidad Gobierna Vence a nuestros enemigos Guárdanos Guíanos Dice Así pondrán mi nombre Porque si os dais cuenta En la bendición En los tres versículos ¿Cómo comienzan los versículos? El Señor Versos 24 Versos 25 El Señor Otra vez Versos 26 El Señor Ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Dios Trino Yahweh, Yehúa El Señor El Señor El Señor Versos 24 El Señor te bendiga y te guarde Está poniendo el nombre del Señor Para que sea bendición y protección 25 El Señor Jehová El Señor Haga resplandecer su rostro sobre ti Que ahí esté como si fuese el sol que brilla sobre Israel Y tenga de ti misericordia Y tenga de ti misericordia El Señor Otra vez el nombre del Señor Así lo ponían Lo invocaban y lo ponían sobre los hijos de Israel Verso 26 El Señor Alce Levante La palabra alzar es levantar El Señor Alce sobre ti su rostro Y te dé paz Aleluya Y esa bendición La proclamaban los sacerdotes sobre los hijos de Israel Y el mismo Moisés En base a esa presencia de Dios Que se levantaba y le guardaba Y estaba resplandeciendo por la noche Como un resplandor de fuego Y por el día como una columna de nube El mismo Moisés le pedía al Señor Señor levántate Señor resplandécenos Señor ve delante Señor cuando ellos ya reposaban Vuelve a los millares de Israel Que tu presencia reine sobre nosotros Hoy vamos a ver algo Mis hermanos Que estaba en esta oración sacerdotal Y van a ver como Al final Dios nos entrega otra arma espiritual Creo que en estos mensajes del Señor Nos está entregando armas espirituales Formas en las que nosotros podemos orar bien Combatir a nuestros enemigos Y pedir la bendición de Dios Y hoy hay algo más Pero hay algo que tiene que ver con El lenguaje o la comunicación no verbal Con una expresión física Que acompañaba a la bendición de los sacerdotes Y era el alzar de las manos Ven conmigo a Levítico Que está antes de Números capítulo 9 Levítico 9 Estudiemos juntos la palabra de Dios En el capítulo 8 de Levítico Consagran a Aarón y sus hijos Los descendientes de Aarón Como los sacerdotes Que tienen que presentar ofrendas al Señor Y también ministrar al pueblo Ministran a Dios Ministran al pueblo En el capítulo 9 Están los primeros sacrificios Que presentaron Aarón y sus hijos ¿Cómo termina el capítulo 9? En el versículo 22 Levítico 9, 22 También lo proyectamos Dice Entonces Cuidado Después de que ya habían sido consagrados Ya están funcionando como sacerdotes Ya han presentado los sacrificios Mira que hacen Verso 22 Entonces Aarón Alzó sus manos hacia el pueblo Y lo bendijo Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado El holocausto Y las ofrendas de paz Descendió ¿Por qué descendió? Porque estaba en una plataforma Estaba en un atril En un atrio Entonces ¿Cómo bendijo Aarón? ¿Cómo bendijo en este momento? Es muy probable que con la bendición De números Que hemos estudiado en números capítulo 6 Con esa bendición donde Levantaban el nombre del Señor Y lo ponían sobre los hijos de Israel ¿Cómo lo hacía? Alzaba sus manos hacia el pueblo Y los bendijo Verso 23 Y Moisés y Aarón Entraron en la tienda de reunión Y cuando salieron Y bendijeron al pueblo Otra vez ahí está La responsabilidad de los sacerdotes Y de Moisés también como líder Bendecir al pueblo La gloria del Señor Miren La gloria del Señor Apareció a todo el pueblo Y salió fuego De la presencia del Señor Que consumió el holocausto Y los pedazos de grasa Sobre el altar Al verlo Todo el pueblo aclamó Y se postró rostro en tierra ¡Wow! ¿Qué momento fue este? Un momento de la presencia de Dios Llenando Esa tienda de reunión Y también el fuego De la presencia Que se manifestó Sobre el altar Para consumir El sacrificio Vamos a poner una marquita Aquí por favor En Levítico capítulo 9 Si tienes Tu separador bíblico Tu separador de la Biblia Puedes poner allí Una marquita Y déjame que te Te diga algo Que es aún hoy Para Israel Una realidad Y es que Esta bendición Sacerdotal Todavía hoy en día Es muy importante Se produce Especialmente En la fiesta De los tabernáculos En un par de momentos En la vida anual De Israel Y en los días bíblicos En el sacrificio De la mañana Y en el sacrificio De la tarde Los sacerdotes Bendecían al pueblo Con la oración De Números capítulo 6 El Señor te bendiga Y te guarde Tengo una traducción Que es La palabra de Dios Para todos Que la oración Sacerdotal Es muy bonita Dice Que el Señor Te bendiga Y te proteja Que el Señor Sea bueno contigo Y tenga compasión Que el Señor Te mire con amor Y te haga vivir En paz Hermosa oración Ahí Si la estudiamos Está todo Lo que necesita El hombre Y todo En base A que el Señor Sea nuestro Señor Sea nuestro Dios Y Él nos da paz Felicidad Nos guarda Nos protege Tiene compasión De nosotros Nos hace vivir En paz Entonces Esa era la bendición Que los sacerdotes Hacían en la mañana En el sacrificio De la mañana Y en el sacrificio De la tarde Pero aún hoy Hay imágenes Que te ponen Los pelos de punta De todo Israel En el lugar Para ello más santo Hoy en día Que sería Lo que queda Del muro Del segundo templo En lo que llaman El muro de los lamentos Allí Los sacerdotes Bendicen al pueblo Con esta oración Y lo hacen subidos En una plataforma Por eso Le llaman a esto Nesiat kapayim Levantamiento de manos Y los Kojanim Que serían Los sacerdotes Descendientes De Aarón Alzan las manos Con los cuatro dedos Extendidos Hacia el pueblo Y el pulgar No lo extienden Y entonces Hacen esta Forma de V Con los dedos Separan de esta forma Los Dedos Haciendo una V Con las dos manos Y esto No tiene nada que ver Con los extraterrestres ¿Vale? Para los que Me miráis un poco Y sois Medio frikis Que veo que me estáis Mirando así Con una Así Así Una vez Un familiar mío Me dijo Yo puedo hacer algo Muy especial Y yo Miré esperando Que iba a hacer algo No sé Como Algo Tocarse Con la nariz La oreja Algo así Muy Muy impresionante Y de repente Me hizo así Y se paró Los dedos Para su sorpresa Todo en la mesa Lo hacíamos también Y se Fue Uno de los días Más tristes De su vida Pero Ahora fuera de bromas Los sacerdotes Hacen esto Mis hermanos Estienden las manos Levantan las manos Y así Bendicen al pueblo Muy bien Timoteo Entonces ¿Por qué Pensamos que lo hacen? Porque la letra Shin Del abecedario Hebreo La letra Shin Se parece A este símbolo De los dedos Separando De esta forma Los dos dedos Haciendo una V Con los dedos Vaya Y la letra Shin Es el emblema Del Shaddai El Dios Todopoderoso Entonces Es como que Con sus manos Extendidas Y con esta forma De V Están invocando Al Señor Dios Todopoderoso Que el Shaddai Os bendiga Y os guarde Que el Shaddai Haga resplandecer Su rostro Y os dé paz Que el Shaddai Tenga de ti Misericordia Entonces Así lo hacen En momentos Muy señalados Los sacerdotes Tienen que saber Esta oración La repiten Al unísono Entre medias Hay cánticos O sea Es algo Es toda Una ceremonia No puede hacerlo Un sacerdote Que tenga Algún tipo De Que no sea Descendiente Directo de Aarón O que tenga Algún tipo De De Defecto O que ese sacerdote No ame Sinceramente Al pueblo Que va a bendecir ¿Por qué? Porque en ese momento El sacerdote Es un representante De Dios Está representando A Dios Es lo que yo llamo El principio De la representatividad ¿El principio de qué? De la representatividad Un descendiente Un descendiente De Aarón O a veces Se juntan Ocho Diez Sacerdotes Y entonces Todos extienden La mano así Y hacen en hebreo La oración Que el Señor Le mandó En números Capítulo 6 Y mientras la gente Está pidiendo Al Señor Misericordia Pidiendo que el Señor Les perdone Es más Es curioso Porque Ya hay toda una tradición Que tienen los hebreos Y cuando hay algún sueño Que han tenido Y que no saben La interpretación Dice que en ese momento De la bendición sacerdotal El hebreo Trae ese sueño Y le pide al Señor Señor Revélame Si tú me quieres mostrar algo Con ese sueño Que no sé si me quieres mandar un mensaje En ese momento Ellos creen Que Dios puede Revelar Sueños Y revelar cosas especiales Y ellos piden Que el Señor así Les bendiga Entonces lo que quiero que vean hermanos Es que en este momento Que están poniendo El nombre del Señor Sobre Los hijos de Israel Hay un levantar las manos Hay un alzar las manos De los sacerdotes Que son representantes De Dios Que están allí Por eso tienen que amar al pueblo Y tienen que estar en santidad El ministro que lo hace Tiene que amar de verdad al pueblo Y querer su bendición Tener fe Y tener santidad Para que eso de verdad Se haga bien De hecho Mirad lo que sucede A continuación En el capítulo 10 A continuación En el versículo 1 Números 10 1 Nadab y Adió Hijos de Aarón Gracias Levítico No números Levítico Estoy ahí mismo Levítico Hemos leído en el 9 Que salió fuego De la presencia del Señor 9.24 Consumió el holocausto Y los pedazos de grasa Sobre el altar Y al verlo Todo el pueblo Aclamó y se postró Lo estoy en tierra O sea Hay un fuego de aprobación Sobre este momento Te puedes imaginar También a esto se le llama Le llaman los judíos Además de Nesiat Kapajim Dukanen Dukanen Porque la palabra hebrea Dukan Es plataforma Y entonces El ministro Los sacerdotes Están en alto En una plataforma Entonces le llaman A esta bendición El Dukanen El momento De la bendición En alto Desde la plataforma Y dice que Moisés Subió O sea Aarón Subió Y bendijo Al pueblo Y luego Descendió Y se manifestó La gloria de Dios Vino fuego Pero dice en el versículo 1 Del capítulo 10 Nadab y Abiú Hijos de Aarón Tomaron Sus respectivos incensarios Eran sacerdotes Eran Conain Cojanim Eran Cojanim Eran Descendientes directos De Aarón Nadab y Abiú Tomaron Sus respectivos incensarios Los incensarios Eran santos Claro que sí Y después De poner fuego En ellos Y echar incienso Sobre él Ofrecieron Delante del Señor Fuego extraño Que él No les había ordenado Y de la presencia Del Señor Salió fuego Que los consumió Y murieron Delante del Señor Entonces Moisés Dijo a Aarón Esto es Lo que el Señor Habló diciendo Como santo Seré tratado Por los que se acercan A mí ¿Quiénes eran Los que más Se acercaban a Dios? Los sacerdotes ¿Cómo me tienen Que tratar los sacerdotes? Como santo Y en presencia De todo el pueblo Seré honrado Nadab y Abiú Con este fuego Extraño Estaban dando Un Un mal testimonio Porque Ofrecieron Algunos piensan Que iban bebidos Porque cuando luego Habla en el capítulo Diez Más adelante En el versículo Ocho Fíjate como empieza El Señor A decirle El Señor Habló a Aarón Directamente a Aarón Diciendo No beberéis Vino ni licor Tú Ni tus hijos Contigo Cuando entréis En la tienda De reunión Para que no muráis Es estatuto Perpetuo Por todas Vuestras generaciones Entonces Te das cuenta El primer mandato Que le da Después de la muerte De Nadab y Abiú No beberéis No entraréis Con bebidos Verso 10 Y para que hagáis Distinción entre Lo santo Y lo profano Entre lo inmundo Y lo limpio Y para que enseñéis A los hijos de Israel Todos los estatutos Que el Señor Les ha dicho Por medio De Moisés ¿Por qué El fuego De Nadab y Abiú Fue extraño? Porque no Lo presentaron En santidad No honraron Al Señor Delante de todo El pueblo Ellos eran En este momento Varones representativos Representaban A Dios Delante del pueblo Porque el sacerdote Representa al pueblo Delante de Dios Pero representa a Dios Delante del pueblo ¿Me siguen? Y en ese momento Ellos estaban Probablemente Con licor Bebidos O no se habían Santificado Debidamente Lo estaban haciendo Con ligereza Y presentaron Un fuego extraño Y el mismo Dios Que con fuego Aprobó La ofrenda De Arón Y bajó fuego Y consumió La ofrenda Y fue Aceptada Acepto El sacrificio Ahora hace bajar fuego Y son cortados Nada había Vio Te das cuenta Porque ellos Cuando ellos Estaban allí Estaban En lugar de Dios Para bendecir Al pueblo Era como que El Señor mismo Levantaba Las manos Diablo Y esa bendición Aún los hebreos Hoy en día Saben que Que la bendición En la boca Del conajín Conajín No es nada En sí mismo Porque Que un hombre Te bendiga Pero es Si él está Como varón Santo Representando Es como la bendición De Dios En la boca De sus siervos Es Dios mismo Bendiciendo a su pueblo Y alzando las manos El Señor A favor De su pueblo En el alzar De manos Hay algo Que es lo que Vamos a estudiar En este día Mis hermanos Fijaos que hay Otros varones Representativos Que también En el alzar De sus manos Algo sucedía ¿Os acordáis Cuando Moisés Tenía la vara Y la levantó Y se abrió El mar rojo Cuando Moisés Estaba allí Estaba como varón Representativo De Dios Y esa vara Era la vara Representativa ¿De qué? Del poder De la autoridad De Dios Cuando Moisés Le dice al Señor ¿Por qué clamas a mí? Alza la vara Hace el milagro Dice que levantaba Moisés la vara Y el mar rojo Se abrió Con esa vara Hizo el Señor Los milagros ¿Qué pasó con Amalek? ¿Os acordáis con Amalek? ¿Por qué Cuando se cansaba Moisés Y bajaba Los brazos Amalek Prevalecía Pero cuando Moisés Levantaba los brazos Era Israel Que prevalecía Porque Moisés Había una conexión Espiritual En ese momento Entre Moisés Y Dios Moisés Era varón Representativo Es el principio De la representatividad Era un acto Profético Los brazos Alzados De Moisés Representaban El poder De Dios A favor de Israel La mano Del Señor Para bendecir A Israel Es para estudiarlo Porque es probable Que Moisés Estaba bendiciendo A Israel En ese momento ¿Y qué me decís Cuando también Otro varón representativo Después Josué También dice Que cuando Josué Alzó la jabalina Tenía que tener La jabalina Todo el día De la mañana Hasta el anochecer Tuvo Josué La jabalina Esa lanza Alzada Y eso fue lo que hizo Josué en la batalla Porque él era Un varón representativo Y era Su brazo alzado Era como el brazo De Dios Él representaba a Dios Como autoridad espiritual Representaba a Dios Y es como que Representaba La diestra de Jehová Peleando a favor de Israel Las banderas también Estudiamos la vez pasada Que el invocar el nombre del Señor Es como alzar bandera Es como levantar Bandera de victoria Sobre cualquier necesidad Y sobre el pueblo Son actos proféticos Como cuando ¿Os acordáis cuando Jehoás Va a buscar A Eliseo El profeta Y entonces Eliseo dice Mira Tú eres ahora Un varón representativo Tú representas A Israel Lo que vas a hacer Va a ser muy importante ¿Por qué? Era un varón representativo Porque era el rey Era la cabeza La autoridad Y yo represento a Dios Mira Yo pongo tu mano Mi mano en tu mano Y vamos a lanzar Una flecha Flecha de victoria Es esta flecha Yo Eliseo Representaba al Señor Y era varón representativo El rey de Israel Flecha de victoria Y ahora golpea En tierra Y el rey Golpeó en tierra Como diciendo Que majaderías Que cosas locas De los profetas Y golpeó así Tres veces Sin fe Y Eliseo se indignó Es que no entiendes Que en el mundo espiritual Y para Dios Esto es muy importante Lo que estamos haciendo Porque estamos haciendo Algo representativo Así que Ese alzar De las manos De los sacerdotes Para bendecir Era muy importante Era como Levantar al Señor Sobre Israel Era como levantar Banderas sobre Israel Era como levantar Al Todopoderoso Ponía Y ponen hoy en día Los dedos así en V El Shaddai El Todopoderoso Lo levantamos Sobre nuestros enemigos Vencerá Levántate Señor Sean esparcidos Nuestros enemigos Vuelvete Vuelve tu rostro Haz resplandecer tu rostro Da paz Señor Bendice Ten misericordia De Israel Mis hermanos Miren esto Que tremendo Lucas Vengan conmigo A Lucas Capítulo 24 Y versículo 50 Lucas 24 50 Ya Jesús Ha resucitado Lucas 24 50 Ha estado Con los discípulos Enseñándole Lo concerniente Al reino Por 40 40 días Le han visto Muchos ojos Más de 500 Hermanos Están con él En el monte De los olivos Y miren hermanos Lucas 24 50 Si está la iglesia Dime un amén Amén Entonces los condujo Fuera de la ciudad Hasta cerca de Hasta cerca de Betania Y alzando sus manos Los bendijo Y aconteció Y aconteció Lo ven Lo ven Bendiciéndoles Los sacerdotes Los sacerdotes O Aarón Hizo O Moisés Sino que en una nube Alzando Aleluya Su Cuerpo Llevado por el Padre A la presencia Del Padre Se levantó Jesús Sobre la iglesia Y habló Bendición Pero alzando Sus Manos Hermanos ¿Por qué Tenía que alzar Las manos? ¿Por qué Simplemente No los bendijo Y les mandó Un beso Y un abrazo? Porque era necesario Porque Jesús Estaba haciéndolo Como nuestro Sumo sacerdote Ahora nosotros No estamos bajo El sacerdocio De Aarón Estamos bajo El sacerdocio De Melquisedec Cristo En nuestro Sumo sacerdote Y ahí estaba Jesús Hermanos Yéndose Hablando bendición Sobre la iglesia Hablando bendición Sobre sus discípulos Hablando bendición Sobre todos Nosotros también Que estábamos Representados En ello Denle un aplauso Al Señor Aleluya Amén ¿Dónde estaba Yendo el Señor? Un poquito atrás Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Cuando Jesús Está ante el Concilio Vosotros sabéis Que Hay algo aquí Que me llama Poderosamente La atención Los testigos Que acusaban A Jesús No se ponían De acuerdo Ni en las mentiras Que decían Y cuando se ragan Las vestiduras Y dicen Es culpable Es por la declaración Que hacen Porque dicen Sobre Jesús Dicen Lo 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 Combinan Lo 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 comprometen Con el nombre Del Señor Y dicen Da gloria A Dios Di la verdad Eres tú El hijo De Dios Y entonces Jesús dice Yo soy Y confiesa Otra vez El nombre Del Señor Yo soy Y os digo Más Vamos a leerlo Versículo 66 De Lucas 22 Cuando se hizo de día Se reunió El concilio De los ancianos Del pueblo Muy bien Verso 67 Si tú eres El Cristo Dínoslo Pero él les dijo Si os lo digo No creeréis Y si os pregunto No responderéis Pero de ahora En adelante El hijo Del hombre Estará sentado A la diestra Del poder De Dios Dijeron todos Entonces tú eres El hijo de Dios Y él le respondió Vosotros decís Que yo soy Y ellos dijeron Que necesidad Tenemos ya De testimonio Nosotros mismos Lo hemos oído De su propia boca Me gusta En el evangelio De Mateo Como lo narra También En Marcos También Lo dice Por estas palabras Estas palabras Son tan importantes Mis hermanos Por estas palabras Sentencian a muerte A Jesús Porque dijo Yo soy el hijo De Dios Y porque dijo De ahora en adelante Veréis Que el hijo Del hombre Estará sentado A la diestra Del poder De Dios Y podríamos estudiar En este momento Otros textos Que nos remiten A esa realidad Que Jesús Está sentado A la diestra Del padre A la diestra En el mundo bíblico En el mundo de Dios En el diccionario De la Biblia La diestra Es la honra La diestra Es la preferencia No quiero No quiero que os sintáis Más los zurdos Pero Pero la diestra Hay algo En la bendición De la derecha Que es muy importante ¿Os acordáis cuando El mismo Jacob Va a bendecir A los hijos de José Y entonces cruzó Las manos Porque la diestra Se ponía sobre El primogénito Y entonces cuando Cruzó las manos José dijo No padre mío Que te estás confundiendo Déjame hijo Que el menor Llegara a ser más grande Que el mayor Porque había una bendición En las dos manos Pero en la diestra Estaba En la diestra Estaba la delicia A Benjamín Se le llamó En un principio Benoni El hijo de mi dolor Y le cambió el nombre Jacob Y dijo No, no Benjamín El hijo de mi diestra El hijo en el que Me voy a apoyar En la diestra Está la honra En la diestra Está el poder ¿Y dónde se ha sentado Jesús? A la diestra Del poder de Dios En la majestad De las alturas Él está sentado A la diestra Del padre Pero saben una cosa Mis hermanos Les voy a decir algo Cuando Esteban Estaba muriendo Eso es parte Del siguiente mensaje Cuando Esteban Estaba muriendo Como Marti Que iba a ser apedreado Dice Esteban Es aquí que veo Los cielos abiertos Y al hijo de Dios De pie A la diestra Del padre Siempre las revelaciones Es Jesús Es Jesús Sentado en el trono A la diestra Del padre Pero en ese momento En el que Esteban estaba muriendo ¿Cómo lo vio Esteban? De pie Cuando Escucha esta revelación Cuando Dios Levanta Su mano Su mano derecha Para pelear A favor nuestro El hijo Se pone en pie A favor nuestro Entonces yo quiero Que veas Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Yo quiero que veas Como yo veo a Jesús Hermanos Yo veo a Jesús Sobre todo En los momentos difíciles En los momentos De mi vida De batalla O de la iglesia Que estamos en prueba De persecución De oposición De debilidad De necesidad Yo veo a Jesús Levantado a nuestro favor Amén Y yo veo a Jesús Con sus manos alzadas Para bendecirnos Como los sacerdotes Bendecían Amén La última Imagen Que se les quedó En la retina A los discípulos No fue A Jesús En la cruz Muriendo El cuerpo inerte Llevado A aquel sepulcro Lo último que vieron Es a un Jesús Que yo me imagino Lleno de gloria Sonriendo Diciendo No os preocupéis Y alzando Sus manos Para bendecir Para bendecir A la iglesia Y yo me puedo Imaginar a Jesús Mis hermanos A la diesta Del Padre Sentado Pero en los momentos En los que nosotros Le decimos Señor Levántate Él se levanta A tu favor Él se levanta A favor de Esteban Él se levanta A favor de la iglesia Él se levanta A favor de tu vida Y Él alza Sus manos Y cuando Él Alza sus manos Mis hermanos La bendición Es irrevocable Es imposible Que no te alcance La bendición Del Señor Aleluya Es imposible Que los enemigos No sean derrotados Y huyan Cuando Él Se levanta Así A nuestro favor Ahora vamos a estudiarlo Esto del otro lado Del lado de nuestro Alzar de manos Cuando yo me convierto Nadie me enseñó Sobre el levantar las manos Pero es que me salía solo Me salía solo Cuando estábamos Alabando al Señor Levantar las manos Donde yo Primero nos convertimos ¿Verdad Ana? Eso estaba mal visto Eso era de pentecostales Eso era Como romper el orden Hasta era Que a mí Un pipiolo Con cuatro días En el Señor Me tomaron varios hermanos Diciendo que yo Les era de tropiezo Porque al levantar las manos Estaba buscando protagonismo Llamando la atención Para mí Y yo Me turbó Porque verdaderamente Yo no tenía seguridad De mi identidad Y yo creí Que ellos Que eran tan santos Porque yo los veía Ellos tan Tan espirituales Y tan de Dios Que yo dije Wow Estoy llamando Alzo las manos Para llamar la atención Y entré en una crisis En una crisis De que Que hay en mí Que me nace Levantar las manos ¿Será eso realmente? Y mi pastor Me tranquilizó Y me dijo No Tú levantas Vamos a levantar las manos Lo que haga falta Y vamos a A buscar más de Dios Y eso fue El despertar En el que estábamos Que evidentemente Tuvimos que salir Del sistema Porque ahí no podía Danzar Levantar las manos Decir aleluya O salirte del guión De la reunión De hombres Que estaba ya Todo bien Bien trazado Y bien estructurado Estábamos naciendo A la vida Del espíritu Pero yo ahora pienso Y yo digo Wow Nadie me enseñó eso Es como algo Natural Dentro de lo espiritual Que te nace Levantar Las manos Al cielo Levantar las manos Al Señor ¿Qué le decimos Cuando le levantamos Las manos? ¿Qué hay en eso? ¿Qué mensajes Hay en eso? Bueno La palabra de nuevo Viene a ser Nuestra enseñanza Miren En Nehemias Capítulo 8 Y verso 6 Ahora no quiero Que lo busquen Por el tiempo Pero sí que podemos Hacer Con la ayuda De Ciara Esto Y es Que veamos Esta realidad Nehemias 8 6 Dice Entonces Esdras Bendijo al Señor ¿Qué estaba haciendo Esdras? Bendijo al Señor El gran Dios Y todo el pueblo Respondió Amén Amén Mientras Alzaban Las manos Después Se postraron Y adoraron Al Señor Rostro En tierra Entonces Si El levantar De manos Del Señor Es para bendecirnos Nuestro levantar De manos Es para bendecirle Nosotros a Él Es una forma De adorar Aleluya Y darle la gloria También eso está En Salmo 63 Y versículo 4 Salmo 63 Y verso 4 Así te bendeciré Mientras viva En tu nombre Alzaré Mis manos Es un lenguaje No verbal Estoy hablando De comunicación No verbal Hay cosas Que tienen Un mensaje Sin palabras Cuando las haces En espíritu Y en verdad No mecánicamente Cuando por ejemplo Te arrodillas Te postras Le estás diciendo Al Señor A tus pies Tú eres el Rey Me humillo Cuando tú Por ejemplo Te levantas Te levantas Quizás no puedes Estar toda De pie Porque la salud No te acompaña Por cualquier otra razón O porque No somos religiosos Que tengamos que estar De pie todo el rato Con toda confianza Aquí en esta casa Tú puedes En un momento dado Sentarte y seguir adorando Hay momentos Que yo he estado sentado Pero en el espíritu He estado Mira Danzando delante De la presencia De Dios Pero Hay momentos Donde El ponerme En pie Le dice A Dios Mucho A ver Si entrase aquí Aún entra aquí Una autoridad Terrenal Y una forma De reconocer Que hay honra Es que nos ponemos En pie Para recibirlo Cuanto más Cuando estamos En la presencia Del gran Rey Nos ponemos en pie Tú eres digno Señor Pues en el alzar Nuestras manos Ay Dice así Diga conmigo Así Te bendeciré Mientras viva En tu nombre Alzaré mis manos Entonces cuando tú Estás alzando tus manos Aunque tú no digas nada Tú le estás diciendo Te bendigo Dios de mi salvación Dios de mi sustento Bueno Padre mío Te bendigo Eres digno de alabanza Ahora en el También Salmo 134 Y versículo 2 Salmo 134 Toma las citas Para tenerlo ahí En tu estudio personal 134 2 Alzad vuestras manos Al santuario Y bendecid al Señor Bendecid al Señor Todos los siervos del Señor Alzad vuestras manos En el santuario Y bendecid al Señor Esto es bonito Pero tienes que acompañar Si no Claro Bendecid al Señor Decida Todos los siervos Todos los siervos Alzad vuestras manos En el santuario Y bendecid al Señor Es muy bonito Cuando lo cantan Los hombres por un lado Y las mujeres por otro Vamos a probarlo Venga el hombre Si Venga Y entonces cuando yo hago una señal Lo mismo lo dicen las mujeres ¿Vale? Me estoy cargando el mensaje Venga Pero es para la gloria Es verdad Una Bendecid al Señor Todos los siervos del Señor Todos los siervos Alzad vuestras manos En el santuario Y bendecid al Señor Es muy bonito Son cantos de iglesia Del himnario De cuando decíamos Abre el Por el El himno 93 Y entonces Cantábamos esas cosas ¿Cómo es? De Stigreen Lo cantaba ¿Verdad? Entonces el otro texto Que me gusta mucho Se encuentra en el Salmo 141 Y versículo 2 Salmo 141 Y versículo 2 Se apuesta mi oración Delante de ti Como incienso El alzar de mis manos Como la ofrenda de la tarde Ahora fíjese Todo lo que encierra Este versículo Se apuesta mi oración Delante de ti Como el incienso En el mundo espiritual Ya no traemos Sacrificio de animales Porque yo soy El sacrificio Ya no hay fuego físico El amor Es el fuego Ya no hay un altar De piedra El altar Es mi corazón Ya no hay incienso Mi oración Es el perfume Es el incienso Que sube Y dice que El alzar de mis manos Se apuesta Como la ofrenda De la tarde Porque en la mañana Y en la tarde Esta es una oración Vespertina En la mañana Y en la tarde Se ofrecía un cordero Sin defecto Entonces lo que está diciendo Es Que esto Parafraseando El sentido espiritual Es Señor Cuando yo te alzo Mis manos Estoy siendo El cordero De la tarde ¿Qué es entonces Alzar las manos? La entrega De mi propia vida ¿Verdad? Que si tú Vas a Entregar algo A uno Que está más alto Tienes que alzar Tus manos Pues yo al alzar Mis manos Estoy diciendo Ahí va mi corazón Ahí va mi vida Ahí va mi tiempo Ahí va mi familia Me estoy entregando Al Señor Amén Aleluya Lamentaciones Capítulo 2 Verso 19 Otro texto Que habla de esto Es Lamentaciones 2 19 Dicen Lamentaciones 2 19 Con la ayuda De Ciara Lo podemos Todos ver Lamentaciones 2 19 Levántate Da voces En la noche Al comenzar Las vigilias Derrama Como agua Tu corazón Ante la presencia Del Señor Alza Hacia Él Tus manos Por la vida De tus pequeños Que desfallecen De hambre En las esquinas De todas las calles Literalmente Dice Alza Hacia Él Tus palmas Por la vida De tus pequeños De alguna manera Mis hermanos Hay algo simbólico Yo también Son de esas cosas Que hago inconscientemente Inconscientemente Hay momentos Que Que yo levanto Las manos así Con Con mis palmas Vueltas Hacia el Señor Como si fuese Un saludo ¿Verdad? No sé Como describirlo Para los que están Escuchando y no ven Pero Lo que quiero decir Es que tengo Mi mano Puesta Como un portero Que para las pelotas De los balones De fútbol Yo tengo mis manos Alzadas Y estoy bendiciendo Y estoy entregando Algo Al Señor Estoy adorándole Pero hay otros momentos Que sin darme cuenta Abro mis manos Y pongo mis palmas Como El que El que abre la mano Para recibir algo ¿Os ha pasado a vosotros? Que hay momentos Que alzamos Damos la vuelta La mano Y en vez de tener ¿Eh? ¿Pro? Prono Y supino Aquí tenemos hermanos Profesionales Del deporte Prono Y supino Bueno pues Alzamos las manos Y es En una En un símbolo De necesidad Esto para mí Representa Cuando yo hago así Al Señor ¿Verdad? Ya no es solamente Que me estoy entregando Es que Señor Tengo necesidad O sea No me sale decir necesidad Que tengo necesidad Cuando hago así Cuando hago así Más bien es que Me estoy entregando Pero sin darme cuenta Cuando lo pongo De esa otra forma Es como Es como Señor Tengo una necesidad De ti Y en lamentaciones Eso es lo que entendemos En el alzar las manos Dice Alza hacia él tus manos Por la vida De tus pequeños Que desfallecen de hambre En las esquinas de las calles Es la oración de Jeremías Ver una nación bajo juicio Una nación Necesitada Y es como que Jeremías dice Levanta tus pequeños Al Señor Ten misericordia De los niños Que desfallecen De hambre De sed Que importante Es saber alzar las manos ¿Os dais cuenta? Que importante Es saber alzar Las manos Y también Es una señal De rendición Muy bien Timoteo Lo hacemos También inconsciente Cuando alguien viene Alzo las manos Me estoy rindiendo ¿No? Me estoy rindiendo Delante de ti Señor Estoy desarmado Tú vences Yo pierdo Pero cuando yo pierdo Tú vences Yo venzo No es un juego de palabras Cuando él gana Yo venzo realmente Entonces mis hermanos Todo eso le decimos Vamos a hacer Una recopilación Un resumen ¿Qué es alzar las manos? Entrega Rendición Adoración ¿Cómo es? Ofrenda Ofrenda Confianza Confianza Le bendigo Bendición Gratitud Y también es Necesidad Estamos diciendo Estamos clamando Estamos poniendo A nuestra familia A nuestros pequeños O sea Alzar las manos Dice en Joel Que Hagamos De nuestras rejas De arado Espadas Y lanzas De nuestras podaderas Y que Le digamos Que nos fortalezcamos Diga el débil Fuertes hoy Y que seamos valientes En Isaías Capítulo 35 Y verso 3 Dice que Fortalezcamos Las manos Las manos Paralizadas Que las fortalezcamos Y las rodillas Que flaquean Fortalecer Las manos débiles Y afianzar Las rodillas Vacilantes Eso también se encuentra En Hebreos 12 12 Es levantar Las manos Hermanos Hay veces que No te ha pasado Que estás decaído Que la oración No fluye Que la alabanza No fluye Levanta las manos Para que te las fortalezca El Señor Aquí están mis manos Fortalece mis manos Señor Fortalece mis manos Para que te alabe Fortalece mis manos Para que te bendiga En Hebreos 12 12 Tomando el texto De Isaías 35 Por tanto Fortaleced Las manos débiles Y las rodillas Que flaquean Una forma de decir Señor Necesito tu fortaleza A ver todo el mundo Con las manos en alto Amén Esto es especialmente bueno Cuando te has echado Desodorante Amén Pero que hermoso es Cuando estamos todos Con las manos en alto Vamos a hacer una iglesia De bandera alzada Vamos a hacer una iglesia De alabanza Vamos a hacer una iglesia De manos alzadas Hacia el santuario Hacia nuestro Señor Dale aplauso Aleluya Amén Pero hay algo más Que quiero que veas Juntamente conmigo Que es muy interesante ¿Todavía tienes un poquito De atención? Ok Pues mira En Lucas capítulo 24 Le pones una marquita allí En Lucas capítulo 24 Y quiero que me acompañes A dos textos Que para los judíos Esto es algo muy muy evidente Pero para nosotros no Es un sentido oculto En O algo que nos revela Dios Génesis 14 22 Génesis 14 22 En el 21 Dice el rey de Sodoma Después de que Abraham Ha peleado Contra unos reyes Y los ha derrotado Y el rey de Sodoma Se ha beneficiado De esa victoria de Abraham Dice en Génesis 14 21 Leyendo en el 21 Dice el rey de Sodoma Dijo a Abraham Dame las personas Porque Abraham Rescató personas Dice dame las personas Y toma para ti Los bienes Y Abraham Dijo al rey de Sodoma He jurado al Señor Dios Altísimo Creador del cielo De la tierra En este momento No lo dice la Biblia En castellano Pero en hebreo Es He levantado Mi mano al Señor Abraham Dijo al rey de Sodoma He jurado al Señor He levantado Mi mano al Señor Dios Altísimo Creador del cielo Y de la tierra Que no tomaré Ni un hilo Ni una correa de zapatos Ni ninguna cosa tuya Para que no diga Yo enriquecí a Abraham O sea Antes de Abraham Ir a la batalla Como estaba peleando Por su sobrino Lot Y estaba implicado El rey de Sodoma Y Abraham no quería nada Dice yo peleo Por mi sobrino Pero no quiero nada Con Sodoma y Gomorra No quiero nada Antes de ir a la batalla Hizo un pacto Un juramento Y levantando su mano Al cielo Dijo Señor Te doy mi palabra De que no tomaré Del rey de Sodoma Ni una correa Ni una sandalia Nada Excepto a Lot Mi sobrino Para que nadie diga Que el rey de Sodoma Enriqueció y bendijo a Abraham Tú eres mi bendición Entonces En el mundo antiguo Para hacer un juramento Se levantaba la mano Otra prueba de ello Está en Éxodo capítulo 6 ¿Sí? ¿Me están siguiendo mis hermanos? Éxodo capítulo 6 Y verso 7 Me gusta mucho El momento Que es el momento En el que Dios Está confirmando algo A Moisés Y a todo Israel Una promesa A Moisés Y a todo Israel Así que leamos Por favor Un poquito antes En el versículo Éxodo 6 Y verso 6 Por tanto Di a los hijos De Israel Yo soy El Señor Y os sacaré De debajo De las cargas De los egipcios Y os libraré De su esclavitud Y os redimiré Con brazo Extendido Y con juicios Grandes ¿Cómo lo sacó El Señor? Con brazo Extendido ¡Wow! Verso 7 Y os tomaré Por pueblo Mío Y yo seré Vuestro Dios Y sabréis Que yo soy El Señor Vuestro Dios Que os sacó De debajo De las cargas De los egipcios Y os traeré Y os traeré A la tierra Que juré Dar a Abraham A Isaac Y a Jacob Y os la daré Por edad Yo soy El Señor Allí Literalmente Dice Y os traeré A la tierra Que juré Dar a Abraham Y os traeré A la tierra Que levanté Mi mano Para dársela A Abraham En un momento En Génesis 14 Abraham Está levantándole La mano Al Señor Haciendo un juramento Un pacto En este momento Dios Nos dice Que le levantó La mano a Abraham ¿Se os ocurre Cuando fue? Puede ser En ese momento Que estaba Abraham Con el cuchillo Así para clavarlo A Isaac Y el Señor Le dijo Detente Abraham Ciertamente Te bendeciré A ti Y te multiplicaré Y de ti Saldrán reyes Y prevalecerás Contra tus enemigos Y esta tierra En la que estás Se la daré A tu descendencia Pues Dios Estaba haciendo Ese juramento Con mano alzada Alzando la mano Aún hoy en día Cuando vas a un juicio Verdad Al menos en las películas Y ponen la mano En la Biblia Y levantan La otra mano Señal de qué De honor De juramento O cuando nuestros políticos Ahora ya unos prometen Otros juran Y por cosas absurdas Algunos lo hacen Por la patria Otros lo hacen Por Claro que sí Exacto Hizo Dios No es muy profundo Es muy profundo Totalmente Totalmente Ahora ¿Tienes esto en mente? ¿Qué hacían para dar un juramento Un pacto? Ahora Vas a entender mejor Lucas capítulo 24 Volviendo a Lucas capítulo 24 Por qué Jesús se marcha Él prometió Él prometió ¿Cuál fue la bendición? Porque no No nos ha quedado escrita Que Jesús Se fue diciendo El Señor El Señor El Señor Te bendiga y te guarde El Señor Alce sobre ti su rostro Y tenga de ti misericordia El Señor Alce sobre ti su rostro Y te dé paz No No tenemos ¿Cómo bendijo Jesús? Él Bendijo Con cuatro promesas Cuatro promesas Apúntelo Uno Él prometió salvación Dos Él prometió poder Tres Él prometió presencia Cuatro Él prometió que volvería Esa bendición ¿Cuádruple? Esa bendición Es para nosotros Y lo hizo alzando las manos Para que no tengamos ninguna duda De que Él nos está bendiciendo Pero que Él también Se está comprometiendo Cuidado Que lo que estamos diciendo Es santo Hermanos Te voy a decir una cosa Cuando tú alzas la mano Y le dices al Señor Heme aquí Señor Envíame a mí Yo iré Eso es muy Eso Ese alzar la mano Es como que te estás comprometiendo Con Dios Aún Entre nosotros Cuando Dice A ver ¿Quién ¿Quién nos va a ayudar Para la mudanza? ¿Y qué decimos? Que levante la mano Levantaste la mano Te has pillado Te has levantado la mano Ahí te has comprometido Si le levantas la mano Al Señor Mi hermano Te estás comprometiendo Con Dios Él no tiene ningún problema En levantarnos la mano A nosotros Porque lo que Él promete Él lo cumple Sus promesas son Sí y Amén Aleluya Gloria a Cristo Y Él Nos bendijo Con cuatro cosas Uno Salvación Él dijo Mirad Este Evangelio Predicarlo El que crea Y sea bautizado Será salvo Dos Poder ¿Qué dijo Él? Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios No os vayáis de Jerusalén Porque Así como Juan Bautizó En agua Seréis bautizados Con mi espíritu Dentro de pocos días Recibiréis Poder de lo alto Y me seréis testigos Tres Presencia Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Cuatro ¿Por qué os asombráis Varones galileos? Este mismo Jesús Que en una nube Se está yendo En una nube Volverá Entonces hermanos Ahí está Jesús Despidiéndose Con estas palabras Con sus manos alzadas Es como Yo lo puedo ver Lo puedes ver tú Es como un juramento Diciendo El que crea Y sea bautizado Será salvo En la casa de mi padre Hay muchas moradas Me voy yo a preparar Y el que crea Y se bautice Como señal de su fe Aunque el bautismo No es requisito Para la salvación Pero es un paso Que sigue Consecuencias solamente Pero el que crea De todo corazón Va a tener una casa conmigo No va a ir al infierno Va a tener Yo doy mi palabra Yo levanto mi mano Yo hago juramento De que este evangelio Es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Gloria a Dios Y os digo más Recibiréis poder Para que me seáis testigos Estas señales Estarán con vosotros Derramaré de mi espíritu Sobre vosotros Y os digo otra cosa Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y sabéis Yo me voy Pero ciertamente Yo volveré a por mi iglesia Aunque me tarde Esperadme Que mi venida Es ciertísima Y es segura Esa es la bendición Mi hermano Nos bendijo Con manos alzadas Y así me lo imagino yo Al Señor de pie Con brazo extendido Con mano alzada Y cuando la cosa Se pone peor Él se levanta Ahora déjame terminar Este mensaje Hemos hablado De que El sacerdote ¿Cómo tenía que bendecir? No solamente tenía que hablar La bendición Tenía que Ahora de la en adelante No hace falta Que hagan la V Con los dedos Váyase que digan Son la iglesia De los extraterrestres No hace falta Que hagan nada raro Pero tú y yo Somos ahora Los sacerdotes Tú y yo Somos los sacerdotes Que tenemos que Alzar las manos Somos representativos Te estoy entregando Un arma Te estoy entregando Una estrategia A veces El Señor de nosotros Nos ha dicho Que nos subamos a montes Para orar desde allí Y levantar las manos Y a veces Hondear banderas Recuerdo una vez Que estábamos Josué y yo en Lorca Que el Señor Nos mandó a hondear Una bandera ¿Te acuerdas Que bandera fue? En Isis Me parece ¿No? Nuestro estandarte Y hacía tanto viento Estábamos junto Al castillo de Lorca Hacía tanto viento Literalmente Que se llevaba A Josué Esto es lo grande ¿Qué? Se lo llevaba el viento Casi tenía que estar Hondeando la bandera Y yo agarrándole a él Pero estuvimos ahí en fe Levantando banderas Sobre Lorca Para bendecir La tierra Y cuando Yo Justo hace un año Vivía en la montaña Veía Murcia Levantaba mis manos Pero cuando yo Levanto mis manos Hermanos Yo sé que soy Solo un varón Representativo Un sacerdote Levántate a favor De Murcia Señor Levanta tus manos A favor de esta tierra Pongo tu nombre Sobre esta tierra Ten misericordia Y en nuestra bendición Hay tanta bendición Hay tanto poder Subíamos Y así es Y vamos a seguir Haciéndolo Siempre que el Señor Nos guíe Entonces mis hermanos Lo que quiero que veas Esto es un arma poderosa Hemos aprendido A levantar bandera A poner el nombre Sobre toda necesidad Hemos aprendido Que la oración Levántate O glorificado Glorifica tu nombre Es una oración Que hace que huyan Los enemigos Es una oración Que trae el reino Y la llenura De la presencia de Dios Pero también ahora Estoy indicándote Que esto Si lo hacemos en fe Y en entendimiento De levantar las manos Estamos pidiéndole al Señor Señor Como Moisés Tenía las manos levantadas Y tú tenías las manos levantadas Nosotros levantamos las manos Señor Levanta tu brazo De poder Salva Señor Aprende a bendecir tu familia Aprende a bendecir tu iglesia Aprende a bendecir tu jefe de trabajo Aprende a levantar las manos A favor de tu vecindario Aprende a levantar las manos En dirección A la nación Por la que estás intercediendo Venezuela O estás intercediendo Por Bolivia Que la tienes en el corazón O estás intercediendo Por cualquier otra nación De la tierra Al levantar las manos En este entendimiento Es como que tú estás pidiéndole al Señor Alza tu rostro Levántate Señor Levanta tu mano Jesucristo Que eres el que está A la dieta del Padre Ponte en pie A favor de nosotros Lo hizo Moisés Lo hizo Josué Lo hacían los sacerdotes Pero tú y yo Somos ahora Los varones representativos Somos ahora Los que tenemos que entender El principio de representatividad Por eso nos dice la Biblia Fortalecer las manos caídas Levantar las manos caídas Fortalecer vuestras manos No puedes Bajar las manos Verá que el púgil que se rinde Baja los guantes No baje los guantes Sigue peleando a favor de tu hijo Sigue peleando a favor de tu casa Sigue peleando a favor de tu matrimonio Alza las manos al santuario Pídele al Señor su bendición Pide que Él se levante Que levante Él su brazo Señor mi brazo no es nada Pero con nosotros está Un brazo que es tan fuerte El brazo imbatible El que gana todos los pulsos Ese eres tú Levanta Señor tu brazo Se lo pedimos juntos en este día Ponte en pie conmigo mi hermano Gracias Señor Te damos por tantas cosas Que nos enseñas Prácticas y útiles Gracias Señor Porque hemos visto Que tú no por casualidad Fuiste glorificado en una nube Levantado hasta el cielo Mientras que bendecías Y mientras que levantabas Alzabas tus manos Eso Es para nosotros La bendición sumo sacerdotal Y por otra parte El compromiso El pacto El juramento Levanto mi mano Y os digo que yo volveré Y os digo que yo os doy poder Y os digo que este evangelio Es salvación Y os digo que estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Doy mi palabra Empeño Mi nombre Y mi palabra En que lo cumpliré Y dos mil años después Podemos decir que tú eres fiel Que tú lo has cumplido Y ahora nosotros Alzamos manos Levanta conmigo Tus manos arriba Alzamos manos Señor Entendiendo todo lo que nos has enseñado Que nosotros somos sacerdotes Que nosotros te bendecimos Y te adoramos Que nosotros Señor Te entregamos nuestra propia vida Y que así tenemos que levantar manos Cuando estamos en intercesión En la batalla espiritual Cuando te pedimos Levántate Señor Levantamos nuestras manos Y estamos diciendo Levanta tú la tuya Levántate Señor Que estás a la diesta del Padre Levántate Jesús Cristo Y sean dispersados tus enemigos Huyan de tu presencia Cumple tu propósito Glorifica tu nombre Oh Señor Ahora cada mano levantada Fortalece cada mano levantada Fortalece cada mano Ahora, ahora, ahora Fortalece cada mano alzada Fortalece las rodillas que flaquean Y fortalece las manos Unción sobre cada mano alzada Señor Somos sacerdotes Enséñanos a ser de bendición A bendecir A creer Que no es mi boca Es tu boca Tú Señor Aleluya Nos das Estas revelaciones Para que sepamos Pelear y contrarrestar Te entregamos ahora Al alzar nuestras manos Te entregamos toda necesidad a ti Señor Toda necesidad a ti Señor Creyendo en tus milagros Te entregamos España Te entregamos Nuestras generaciones Nuestros jóvenes Nuestros niños Nuestros enfermos Nuestras finanzas Nuestro trabajo Nuestro futuro Nuestro destino Nuestro propósito Alza la palma Vuelve la palma así Como en necesidad ¿Me entiendes verdad? Como en necesidad Levanta la palma al cielo Así como rendición Señor Señor Dios mío Dios mío Ten misericordia de nosotros Sálvanos oh Jehová Que el Señor Alce Su rostro Levante A Jesucristo Haga resplandecer La luz de su rostro Que Jesucristo sea Glorificado en nuestras vidas En todo Brille Jesús Brille Jesús Y nos envíe su misericordia Y su paz Amén Y amén Denle aplauso Aleluya Aleluya A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar